Hola chicos, ¿cómo están mis alumnos, mis amigos de la Escuela 2? Hoy estamos acá, en casa, como sabemos todos, nos estamos cuidando, cuidando mucho. Así que, ¿qué vamos a hacer? Un poco de ejercicio. Para eso, les tengo preparadas unas actividades. Bien, vamos a empezar con mis amigos de Tercero D. ¿Y qué podemos hacer adentro de casa? Un montón de cosas. Mmm, no tengo el material de la escuela, no importa, mira qué traje, prepárate. Encontré zapatillas, ¿para qué las vamos a usar? Mirá todo lo que podemos hacer. Vamos a empezar con correr, saltar, hacer zigzag y fíjate todo lo que podemos inventar. Tenés que inventar vos también. Mirá, corro en el lugar. Uno, dos, tres, cuatro, zigzag. Acá voy a saltar lo más alto que puedas. Un poco alto me quedó. Sigo y acá, mirá, bien arriba de las rodillas. Lo repetimos tres veces y descanso. Tarea número dos. Mirá qué tenemos acá. Tenemos una rayuela. En casa todos conocemos la rayuela y vos también porque la tenemos en el patio de la escuela. Pero hoy la rayuela nos va a ayudar a combinar saltos. Pero para hacerla más divertida le vamos a agregar equilibrio. Y fíjate, mirá, tengo dos rayuelas. ¿Sabés para qué tengo dos rayuelas? Para que lo hagas con mamá, con papá, con los hermanos, con quien estás en casa cuidándote estos días. Bien, en este caso, como yo también estoy con mi familia, en casa me va a ayudar y aparte se va a divertir jugando esta rayuela. Mirá bien, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, va. Mirá bien el equilibrio, ¿eh? Dale. El que llega primero tiene el punto. Vuelvo a salir. Dale, 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 dale. Atención que va por los puntos, atención. ¿Quién gana? ¿Quién hincha para mí? ¿Quién hincha para mí? ¡No! ¡Me ganó! Ya entraron en calor. Vamos que todavía falta. Tarea número tres. Tenemos que hacer algo en el suelo. Para eso en la escuela tenemos colchonetas. ¿Qué problema? ¿En casa no hay colchoneta? Mirá que encontré. Bien, para esta tarea, aparte de divertirte, vamos a tratar de fortalecer tu pared abdominal, que está buenísimo que así sea. Vamos a necesitar un ayudante. En este lugar podés estar vos, mamá, papá. Esto lo pueden hacer todos, hasta las mascotas. Hola, Simona. A la cuenta de tres vas a tomar con tus pies el objeto que encuentres en casa y me lo vas a traer. Vamos, Paulina. Arriba. Uno, dale otro. Dos. ¿Esto querés hacerlo para competir? Sí, te ponés a tu competidor al lado y el que junta más objetos en menos tiempo va a ser el ganador. Bueno, para esta altura seguramente están cansadas, cansados, acalorados, acaloradas, pero me queda una sola cosita y es un reto que les tengo preparado y que lo vamos a hacer todos juntos en la escuela cuando nos volvamos a ver. Mira bien, es súper fácil. Cuando yo te doy esta orden, mira bien, al centro, respondo saltando con dos pies. Esta orden, un pie del mismo lado. Esta orden, un pie del mismo lado. Entonces, si yo quiero hacer, va a ser, ¿ok? Hacemos una prueba, Beli Pauli. Miren bien. Perfecto. Cuanto más cantidad de órdenes le des, más difícil va a ser. Así que ponemos a prueba a toda la familia. Dale, lo hacemos. Les mando un beso, los quiero mucho y nos estamos viendo. ¡Gracias!